Aquí hay una chiricana de pura cepa. Bien chiricana. Cédula 4, no hay que me autopercibo chiricano, no. Oiga, pero usted me está atacando. No, es que es don Carlos Araúz. Mire señora Maru, joven Maru, de la Cámara de Comercio, Industrias y Agriculturas de Panamá, está con nosotros hoy. Y justamente el domingo se cumplen dos meses de la administración del presidente José Raúl Mulino en calendario. Obviamente, con días hábiles y demás, es mucho menos. Hemos visto pasos significativos en muchas cosas. El escuchar que se reactiva el tema del cuarto puente, eso inmediatamente se te viene a la mente. Empleo, trabajo, oportunidad para el que hace la comida de la fonda, el contratista, el obrero y demás. Y el tema empleo es una de las principales preocupaciones del panameño, ¿no? En esa espera. Y ustedes en la Cámara de Comercio justamente han estado siempre constantemente enviando esos mensajes para atraer inversión y demás. Pero también hay oportunidades en este momento que hay que aprovecharlas mientras que viene el cuarto puente, que eso va a ser pronto. El tren a nuestra querida Chiriquí para ir a desayunar un domingo y regresar en la tarde. El hospital de Bugaba. El hospital de Bugaba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hablemos de cosas buenas esta mañana. Bienvenida y buenos días. Oye, gracias, Susan. Hugo, aclaro, doblemente chiricana. La cédula es de por acá, pero el alma es de allá. Ah, entonces no. No, entonces usted es panameño. Usted es como allá. Achutupu hizo así, ¿ves? No, hombre, no. No califica para el pasaporte. Pero bueno, hablemos de empleo, hablemos de trabajo. Pero hablemos de trabajo, efectivamente, Susan y Hugo, como bien lo ha señalado Susan, la Cámara de Comercio se obsesionó por el trabajo. Digamos que desde hace 100 años, pero post pandemia, usted recordará un expresidente nuestro que dijo, estamos obsesionados por el trabajo. Y siendo así, creamos una plataforma de empleos donde nuestros miembros, nuestros más de 1.600 miembros, pueden subir esas oportunidades que tienen allá afuera para los panameños. Hoy les quiero presentar cinco que tenemos en panacamara.com, pero que ahí mismo pueden encontrar muchas más. Nuestra empresa, nuestra empresa miembro, Panama Legal Collection, está buscando un gestor de cobros, call center. Tiene que ser una persona que sea mayor de 21 años, que tenga habilidades numéricas, que tenga un manejo básico del Excel, que tenga habilidades de negociación y esté cursando estudios universitarios. También la Universidad de Lisboa, por su parte, está buscando un coordinador de calidad y desarrollo. Esta persona tiene que tener conocimientos en el diseño de estrategia de mejora continua. Debe saber planificar, desarrollar y seguir los procesos de estandarización del sistema de calidad. Tiene que contar con experiencia en materia de acreditación o guías de verificación. También conocer los procesos relacionados con Coneupa y CTDA. Y experiencia en planes de acción para certificación y acreditación por agencias internacionales. Financiera Pacífico Internacional está buscando un coordinador o coordinadora administrativo. Esta persona tiene que tener licenciatura en administración, ingeniería industrial o carreras similares. Debe contar con experiencia laboral de 3 a 5 años en cargos similares, en supervisión de personal y coordinación de los procesos administrativos y operativos. Conocimiento en manejo de proyectos y herramientas dirigidas como el diagrama de GAN o Project Management y metodologías ágiles. Tiene que tener licencia de conducir y debe saber manejar Excel de manera intermedia o avanzada. La empresa miembro de la cámara Pharma Value está buscando abogados que cuenten con licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas y contar con idoneidad. Estas personas tienen que tener experiencia de 2 años como asistente legal o abogado junior. Viendo procesos legales, ya sea revisión y elaboración de documentos legales de la rama de Derecho Comercial, Corporativo y Laboral. Y tiene que tener conocimientos en Microsoft Office. Y finalmente, Maxell Latin America está buscando un contador de planilla que tenga conocimientos en la confección de la planilla. Por supuesto, saber el manejo del CIPE, del Seguro Social, todos los temas con la DGI y el sistema Payday. También conocimiento y experiencia en el ciclo completo de la contabilidad. Y saber manejo de Microsoft Office. Usted entra a panacamara.com. Lo primero que encuentra es nuestra cámara opina, pero luego mueve eso y ahí enseguida está la plataforma de empleos de la cámara. Ahí deben enviar su hoja de vida. O sea, ¿cómo es esa? Obviamente porque las acabas de leer rápidamente. Y quizás algunos no pudieron ahí anotar todo. Cuando entras a la página de la Cámara de Comercio, ahí tú debes cargar tu hoja de vida. Que eso es otra cosa súper importante, ¿no? Alguien la otra vez me decía, Susan, ¿conoces a alguna persona que haga hojas de vida? Yo pienso que una hoja de vida, ¿tú para qué vas a pagar para hacerlo? Por ejemplo, de hecho, las recomendaciones de grandes expertos como Manpower, Concerta, que han estado aquí, hojas de vida sencillas, no tan cargadas. Entonces, ¿cómo es ese proceso luego? ¿Debo tener a mano la hoja de vida, la cargo allí, luego no sé si se hacen una precalificación, después llaman a la persona, después vienen las entrevistas? Mira, esto es una relación directa en la que la cámara está simplemente el puente. Entonces, panacamara.com, te encuentras con un banner, como dije, lo primero que encuentras es la cámara opina. Mueves eso y te encuentras con la plataforma de empleo. Clickeas ahí y vas a encontrar el listado de ofertas de empleo. Digamos que a usted le interesó el tema de ser gestor de cobros en Panama Legal Group. Usted accede ahí, revisa los requisitos, ve los beneficios que ofrece para este puesto la empresa. Y enseguida, a su lado derecho, encontrará un botón que dice Aplicar. Ahí ya usted sube su hoja de vida y eso automáticamente le llega a la empresa que postuló la vacante. Y nuevamente, la cámara de comercio se convierte en ese puente entre la empresa miembro y el postulante. Pero ya existe una conexión directa en que la empresa entra a evaluar la hoja de vida y decide entonces cuándo y cómo llamar al postulante. ¿Siempre hay vacantes en esa página? Hay vacantes siempre. ¿Todas las semanas hay nuevas? Todas las semanas realmente reconocer que hemos entrado, gracias al apoyo de Medcom, en una promoción semanal de las cinco primeras vacantes que existen. Pero efectivamente hay vacantes, como dije, de las 1.600 empresas miembros de la Cámara. También le damos la oportunidad a entidades afiliadas o, digamos, socias estratégicas de la Cámara, como lo es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El PNUD tiene puestos muy interesantes ahí. Esta plataforma, cabe destacar, que la hemos desarrollado de la mano de Concerta, con lo cual las vacantes de Concerta también pasan en algún momento por la plataforma de la Cámara. Señores, hay oportunidades. Sí requiere de eso que también la Cámara ha promocionado de manera constante, que es la formación. La formación continua, la formación técnica, por eso siempre hablamos del apoyo al ITSE, al INADE, al Instituto Técnico Don Bosco, para poder que puedan llenar estas vacantes. Uy, mañana se da inicio al segundo congreso del emprendimiento potente. Es así, ese es el nombre correcto. Segundo congreso de emprendimiento, promoviendo la formalización. Es que aquí me escribió alguien potente, yo bueno, es que... Debe ser que va a ser potente. Hay congresos impotentes, no sé. No, no, es un congreso realmente, voy a usar la palabra de nuestro presidente Juan Arias, interesante. Ajá. Es un congreso donde vamos a tener a autoridades que nos digan cómo emprender ese proceso de formalización de manera ágil, pero también vamos a tener a la banca, vamos a tener a empresas que ayuden hacia esa formalización. Pero lo más potente, Hugo, como dices tú, es emprendedores que ya lo han logrado. Gente que ya empezó de cero y puede decir, mira, estos fueron mis errores, por aquí no te vayas, pero esta otra vía te puede funcionar a ti. La Cámara de Comercio, dentro de los pilares que de hecho trabajó en esa agenda país, lo recuerdo perfectamente, uno de los temas fue el tema del emprendimiento, porque es importante, porque es importante realmente este tema, ¿no? Arranca una nueva administración que casi va a cumplir sus dos meses y lo importante que es para la Cámara de Comercio este tema y obviamente el que han escogido para esta semana el de formalizarse, que a veces el emprendedor le tiene un poco de miedo, porque sí, es verdad, y se lo dice una emprendedora, es un poco tedioso todo lo que te toca hacer, pero a veces te encuentras a personas que te lo presentan de una manera más fácil y ya es como un poco más digerible, ¿no? Entonces lo importante que es el sector del emprendimiento en nuestra economía y lo importante que es, esas dos preguntas, Maru, formalizarse, pasar a esa nueva etapa que te va a abrir otras oportunidades. La formalización, Susan, es la sostenibilidad de tu negocio. Una vez tú eres formalizado, tú eres un ente que puedes ir a la banca y presentar tu caso y buscar financiamiento. Una vez tú te formalizas, hay socios capitalistas que pueden considerar tu negocio interesante y poderte apoyar de manera, nuevamente, con capital y hacerlo crecer. Entonces, somos conscientes y también es uno de los mensajes que nuestros directores han mandado en que sufrimos de una burocracia excesiva en el Estado. De hecho, parte de lo que queremos hablar mañana es cómo llevar esa digitalización del Estado y que eso ayude a su vez al emprendimiento. Pero, ¿por qué la Cámara cree en el emprendimiento? Porque el emprendedor es el empresario no del mañana, es el empresario de hoy, ¿ok? Es el que va a crear esos primeros empleos, ese empleo que se necesita. Entonces, por eso creemos firmemente en esto y en esta vuelta es el segundo congreso. El primero lo llevamos a cabo en noviembre del año pasado. Y yo debo reconocer, ustedes, nadie de nosotros olvidará dónde estábamos en noviembre del año pasado. Y contra viento y marea y personalmente, contra un pronóstico bastante reservado de mi parte, llenamos ese salón. Yo decía, aquí la gente quiere, la gente quiere trabajar, la gente quiere hacer lo suyo y poder salir adelante. Entonces, viendo esa receptividad, este año lo hemos adelantado a finales de agosto. Y mañana en el Salón Horacio Alfaro, a partir de las 8 de la mañana, estamos con el segundo congreso de emprendimiento. ¿Es gratis? Ya se tenían que haber inscrito, lo van a poder ver online. Cuéntanos un poquito de eso, porque ya como es mañana... Tiene un registro con un costo de 25 dólares presencial y lo vamos a estar grabando para que quede en nuestra biblioteca de YouTube. Y aquellos que no nos pudieron acompañar puedan verlo luego. Sin embargo, recomiendo a aquellos que les interese acercarse y poder participar. ¿Por qué? Porque si algo... Si una enseñanza sacó la Cámara de Comercio de hace cuatro años atrás, es que si bien es cierto, nos podemos virtualizar, podemos llevar el conocimiento a través de la digitalización, no hay nada como el contacto humano. El panameño, los latinos, entendemos la forma de hacer negocios con un estrechón de manos y con podernos ver a la cara y hablar frente a frente. Nada cambia el contacto humano, en absoluto. Por eso es tan importante abrazar, tocar, besar. Es importante. Gracias, Maru, por acompañarnos esta mañana. El contacto es importante. A mí no me esté... Si me ven a calle, después que escucho a Hugo Tania, esa abrazadera, esa cosa... Yo ni la abrazo, ni la beso, ni la poletica. No, pero no estoy hablando... Te estoy hablando de la gente porque usted lo sigue la gente. Lo escucha la gente. Además, hay algo que se llama abrazoterapia. Practíquelo. Verá qué bien se siente. Vaya y dele un abrazo a Verda. Vaya y dele un abrazo a mi héroe nacional y me eleva. ¿A su héroe, vio? Usted lo ha elevado ya. Yo le mando un abrazo cálido a usted que nos está viendo. En este momento nos está escuchando. Cuide con los abrazos, después lo acusan de acoso. 8.31 minutos de la mañana. La intención se conoce. Ya. La intención se conoce. ¿Usted ha oído la canción de Sandra, él echa para adelante y para atrás? La intención se conoce. Pausa y regresa. Pausa.